¡Ey! 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 ¡Así! ¡Ey! ¡Como los tiempos de Pique Cosmán! ¡Ey! 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 ¡Pido un aplauso! ¡Para los coros que caminan! ¡Para las cuerdas que toca el nince! ¡تي cueva los metales que toman y toquen y toque! ¡Para las maderas que tocan y toque! Que viva la música, viva la libertad, viva la tierra, viva el cielo, viva el mar Que viva el sol, viva la luz, viva todas las estrellas Que viva México 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 En la paz de la tierra como México no hay dos En la paz de la tierra como México no hay dos En la paz de la tierra como México no hay dos En la paz de la tierra como México no hay dos En la paz de la tierra como México no hay dos Que viva Que viva Que viva Que viva Muchísimas gracias señora Salinas de Gortari por haber venido Un beso con todo mi amor Mi querida México, México, México 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 México